Bueno, señores, déjenme decirles que la noticia en Venezuela, vamos a decir que hay un panorama no fundamentado en una sola noticia. Uno, la noticia tiene que ver con el aumento de la inflación, el aumento de la inflación en Venezuela. Segundo, las estructuras educativas en el país siguen estando muy mal, igual que las estructuras hospitalarias en la Venezuela que mejora. Y también, de tercero, por supuesto, la aclaratoria o lo esclarecedor de la muerte de Carlos Lanz. Después de tanto tiempo, el fiscal determina que fue la esposa, una conspiración de la esposa. Para los que no saben quién es este personaje, Carlos Lanz, quién fue un hombre que estuvo ligado a la parte mala de la guerrilla y también tiene que ver mucho con el chavismo a lo interno. Algunos dicen que estaba criticando duramente a los generales, a las Fuerzas Armadas. Ahora, Tarek William Saad dice que fue la esposa, pero ¿por qué tardaron tanto en demostrar o en señalar o en acusar a la esposa? Carlos Lanz también estuvo ligado al famoso caso del secuestro de Newhouse. Los jóvenes no se acuerdan de eso. Yo estaba muy chamo cuando el secuestro de Newhouse. Un caso que llevó, lo tuvieron como dos años detenido. Carlos Lanz también tiene que ver con los colectivos. Esta gente que está fundamentalmente empezó en los cerros de Caracas, centro del país. Y bueno, ahí hay el señor Tarek William Saad, que unas veces actúa, otras veces no actúa. Por ejemplo, las denuncias en el estado Munaga sobre la doña nunca ha hecho nada el señor Tarek William Saad, pero así es la vida. Y lo otro, por supuesto, a nivel político, las últimas declaraciones del señor Petro, no obstante que no va a invitar a Maduro, no le parece prudente invitar a Maduro a la toma de posesión, sobre todo que el acto lo dirige Iván Duque, ya anunció palabras más, palabras menos, que le va a poner la mano a Monómero, o que en todo caso no se va a entender con Guaidó porque él dice una gran verdad. Guaidó no mueve la hoja de un árbol, es un gobierno de internet que no existe, salvo para manejar los recursos de Monómeros, pero él requiere, el nuevo presidente de Colombia, que le envíen material, suministros para procesar de la petroquímica y evidentemente que Guaidó no va a hacer porque eso es un gobierno que no ha rendido cuentas, pero además un mero gobierno de internet. No mueve, salvo para manejar los recursos como lo hizo de Monómeros y de Circo. En Monómeros tienen un rollo armado con el señor Rodríguez en la prea, la prea creo que se llama, denuncias en su contra, dicen que fue puesto por Henry Ramos, en fin, todo ese maremando de situación. En líneas generales, bueno, la renuncia de, prácticamente obligado a renunciar el primer ministro de Inglaterra, para que vean ustedes lo que pasa en otros países, y la situación también, la Organización Mundial de la Salud se va a reunir para discutir si esta cuestión de la viruela del mono debe ser declarada una pandemia. Allí vendrán otras situaciones. Por otro lado, ustedes saben que en Estados Unidos hay una situación económica difícil. Las últimas encuestas salen muy mal. El Partido Demócrata se espera una derrota abrumadora en las próximas elecciones, producto también de la situación económica. Esas son las últimas encuestas que hemos visto. El tema de la migración venezolana es un tema que sigue preocupando a muchos. En líneas generales, pues, estas son las noticias. Vamos a partir pantalla y a comentar con ustedes una noticia que nos llamó poderosamente la atención. Ya se las voy a comentar. Esto lo tengo en caigaquiencaiga.net. Vean ustedes esta nota, ¿no? ¿De dónde viene el dinero? Es interesante este artículo de Eduardo Martínez. Él hace un análisis de lo que está pasando en la economía venezolana. Hay una investigación de la ONG Transparencia Venezuela que esta semana ha cuantificado que economías ilícitas generan ganancias de 9.400 millones de dólares al año, lo que representa el 21% del Producto Interno Bruto. Con ese galante, elegante término, economía ilícita, Transparencia Venezuela ha construido un sinónimo de lo que se llama economía negra o subterránea, que no es otra cosa que el dinero proveniente de delitos que no tienen un origen transparente, un dinero que se inyecta a la economía en simples o complejas operaciones de lavado. Transparencia Venezuela estima que el tráfico de drogas reporta ganancias de 4.919 millones de dólares, 1.900 millones de dólares el contrabando de combustibles y 825 millones la extorsión en los puertos, además de la ganancia de la minería ilegal, que reporta hasta 2.385 millones de dólares. Donde el informe se queda corto, dice el autor, es en el relativo a la enumeración de las bandas delictivas que estarían detrás de esta economía ilícita. Esto se dice de la economía venezolana, de esa Venezuela que dicen que ha mejorado. Ahí están los muchos. Y esto tiene que ver incluso, Patricia, porque le ha hecho algunos trabajos de algunos artistas cuyos shows o trabajos están siendo utilizados también para lavar dinero. Esto lo dice el portal caigaquiencaiga.net. Allí, por supuesto, también tenemos otras informaciones. Aparece también la información de Petro. Las palabras, Petro no ha dicho exactamente que le va a quitar monómeros a Guaidó. Interpreten sus palabras. Él aseguró que será realista. Y fíjense, ya les voy a buscar acá las palabras que la digo en W Radio de Colombia. Si Guaidó, mire lo que dice él aquí. Si Guaidó me pudiera traer la uria de Pequibén, yo no diría que no. Pero es una realidad que el señor no puede mover ni una botella de uria. Entonces, ¿qué hacemos? Palabras más, palabras menos. Haga usted el juicio. Vamos con los titulares de la prensa impresa. Una en PDF como, por ejemplo, El Nacional. De Miguel Enrique. La inflación en Venezuela se aceleró en junio y se ubicó en 14,5. Envíos de crudo a Europa impulsan las exportaciones de PDVSA. Y aquí el gobierno de los Estados Unidos se ha hecho el loco. Y los ha dejado exportar gasolina a Europa. No es mucho porque no es verdad que la industria se ha recuperado. Está lejos de recuperarse. También aparece la nota de la iglesia que viene andando desde el día lunes. Actualizan protocolos para prevención de abusos sexuales de la iglesia. Ahí es importante la comunidad. El diario 2001, si tiene versión impresa. La iglesia criolla atiende casos de curas pedófilos. Este titular debió ser ayer, no hoy, pero sin embargo lo coloca el 2001 hoy. Aparece también la declaración de Tarek Williams, esposa de Carlos Lang, ordenó su asesinato. Terrible esto, ¿no? Pero quedan dudas, sobre todo en el chavismo de a pie, quedan dudas. Las agencias bancarias disminuyen por auge de la 2.0, es decir, de la Internet. Última noticia, miren cómo se lanza última noticia. A Carlos Lang lo mandó a matar su esposa para ocultar actos de corrupción. La mujer contrató sicarios para que lo asesinara. 8 mil dólares canceló la esposa de Lang, Marisol Kumari. Kumari planificó el homicidio con la ayuda de dos amigos, con los cuales sostenía relaciones extramaritales. La mujer está presa junto con otras 12 personas, entre ellas una hija y una hijasta. Triste noticia, ¿no? Yo no me, evidentemente, me alegro porque hay justicia, porque se hizo justicia. Me entristezco por lo tarde. ¿Cómo tardó? Algo pasó que obligó a que el señor Tarek Williams... Ya él lo sabía de hace tiempo. No lo va a decir, por supuesto. No lo va a decir. Bueno, sin embargo, el chavismo de Caracas anda inquieto por los enfrentamientos internos de Lanz con el sector militar. El aragüeño dice... Bueno, esto dice el aragüeño. Por su parte, la prensa de Lara señala... Conferencia episcopal consternada por casos de abuso sexual. No, no es momento de consternarse, sino de tomar acciones. De tomar acciones. Aquí está la imprudencia. ¿Cómo reina la imprudencia en las vías públicas? Con los motorizados. Andan como les da la gana. Por cierto, en Maracaibo también se está viviendo parte de esta situación. El diario Meridiano dice que está lista la directiva de la Superliga Profesional de Baloncesto para debutar. Interesante esta liga en Venezuela. Y el diario La Calle... Bueno, vamos con el periodiquito de Maracay. Esposa de Lanz pagó para desaparecerlo. Y aparece la declaración allí de Tarek William Saad. Bueno. Y La Calle señala... Cigarro electrónico desatado entre los jóvenes. Hay teorías que dicen que ese cigarro crea más vicio, más dependencia. Otros dicen que no. Hay todo un debate en eso. Esposa de Carlos Lanz planificó secuestro y asesinato del político. Esa es la noticia, digamos, más de los medios venezolanos. Miguel Cabrera, el demoledor de los récords. Bueno, y terminamos. Vamos a ver la primera plana del diario La Voz. Un suceso nacional. Dice, esposa de Carlos Lanz. Fue autora intelectual del secuestro y crimen. Es la nota. También aparece una nota no actualizada. Pero dice, nueve guardias nacionales bolivarianos falsos presos en la ciudad de Caracas. También esto es noticia. Seguimos. El Universal señala. Países del Caricón piden a Estados Unidos eliminar sanciones que pesan sobre Venezuela. ¿Cuál es sanción? O sea, realmente sigue el esfuerzo por la gente del chavismo de señalar que la crisis viene por las sanciones. Y no es así. Las sanciones se han ocasionado problemas. Yo veo estúpido, por ejemplo, el que no pueda haber vuelos directos desde Venezuela a Estados Unidos. Ya lo permitieron con Cuba. Me parece una gran estupidez. Desde ese punto de vista, sí estoy de acuerdo. Pero no que eso haya quebrado la economía. Revisen las políticas de este régimen que tiene 23 años oprobiosos. El diario tal cual, el diario tal cual señala, la Academia Nacional de Medicina seguirá en su papel de asesor. También aparece aquí. Sata asegura que Carlos Lan fue asesinado por conspiración ideada por su esposa. Él se reúne en los gremios para evaluar el comercio binacional. Bueno, y aquí está la caída del Bitcoin de inicio al cripto invierno. Las criptomonedas recuperarán su precio. Interesante. Dice Lexi Rendón. Gestión de Bachelet generó expectativas, pero terminó con fracasos. Seguimos acá. Hay una nota internacional que se las quería leer. Aquí está Johnson presionado a renunciar mientras sugieren cambio de reglas para retirar su inmunidad. Esto lo dice el portal France 24, ¿no? Vamos a ver qué dice este portal en este breve resumen. Dos ministros clave del gobierno británico dividieron con pocos minutos de diferencia a través de sus cuentas de Twitter. Lexi Sunak, de la cartera de economía, y Sajid Javid, del despacho de salud. Ambos renunciaron en protestas por los escándalos que han salpicado la administración del primer ministro británico, Boris Johnson, y en las cartas de renuncia cuestionaron su capacidad de liderazgo. Los ciudadanos esperan con mucha razón que el gobierno se comporte de forma adecuada, competente y seria. Reconozco que este puede ser mi último cargo ministerial, pero creo que vale la pena luchar por estas normas y por eso dimito. Ha sido un enorme privilegio servir en esta función, pero lamento no poder seguir con la conciencia tranquila. Bueno, ahí tienen ustedes al hombre renunciando. Las renuncias llegaron en un acto casi coreografiado, justo después de que saliera a la luz que el líder tenía conocimiento de una denuncia por conducta sexual inapropiada contra el exdiputado conservador Chris Fincher, y pese a ello lo designó como responsable de la disciplina del Grupo Parlamentario Conservador, algo por lo que Johnson pidió excusas. Fíjense ustedes cómo la moral, en otros países la moral es importante, es un problema moral. De una u otra manera, la moral guía a estos países desarrollados, mientras no se haga público, por supuesto. Por su parte, el portal Monitoreamos dice, la conferencia episcopal admitió que sacerdotes condenados por abusar de niños volvieron a ejercer en la iglesia. Entonces, esto amerita, yo creo que incluso en Venezuela esto se ha visto muy alegremente. Todos sabemos, en Venezuela, en las diferentes parroquias, el cura que es esto, el cura que es aquello, la monja, etc. Se saben todas las historias. Si los muchachos que limpian zapatos en la Plaza Bolívar de Maracaibo hablaran de los sacerdotes de alrededor, les pongo un caso. O sea, yo creo que tenemos que empezar a abandonar la falsa moral y empezar a decir las cosas como son. Eso es lo que queremos. También aparece Tarek Williams A. Carlos Lam fue asesinado con arma de fuego por orden de su esposa. Bueno, femicidio en los palos grandes. Un militar persiguió a su pareja, la mató y luego se quitó la vida. Bueno, y en Nicaragua destituyeron unos alcaldes y Estados Unidos rechazó la destitución. Seguimos acá con todos ustedes. Este es el espectador de Caracas. Líderes del Caribe acuerdan reanudar programas para importar petróleo de Venezuela. ¿Cuál petróleo? ¿Cuánto estamos produciendo realmente? El problema es que con estos gobiernos comunistas nunca se sabe la verdad de nada. Por su parte, el caraboveño, mire, reportados 106 nuevos casos de COVID. 59% de las escuelas en nueve estados. Presentan daños de infraestructura. Pero aquí les quería señalar acá una noticia de Valencia. Vecinos de Flor Amarillo denuncian que llevan más de tres meses con un bote de aguas negras, aguas hervidas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es posible, vampiro, que hable de Carabobo y tiene tres meses ese bote y nada? Un musical en Miami rinde homenaje al 4 y a la diáspora de Venezuela. Interesante. Podemos Carabobo propondrá ratificación de Didalco Bolívar como presidente del partido. Queda algo de ese partido Podemos. Lo pedimos. No sé ya ni cómo llamarlo. En otra noticia regional de Valencia. El dique de Guataparo, lo dice el centro de ingenieros, en muy malas condiciones. ¿Se dan cuenta? La CIEP es larga la lista de empresas cerradas sin Carabobo y faltan otras. El Estado, que supuestamente es ejemplo del país. Puro cosmético. Puro cosmético. Seguimos con la nota del periódico de Monaga. A pesar de toda la bulla también que hace ese gobernador. Apatica y entre el monte acuden a clase los estudiantes de plantación. Esa es la verdad. Vean ustedes los muchachos caminando para ir a la escuela. Esa es la verdad verdadera. Por su parte, en Margarita, reporte confidencial, señala mortalidad infantil. El secreto de la salud de nueve partes. Nunca lo vamos a saber. Nunca hemos tenido seriedad sobre las cifras, por ejemplo, del COVID. De cuántos murieron o están muriendo por COVID. Porque las auditorías en Venezuela dependen de los caprichos, de los intereses de el que maneja el poder. Y Correo del Caroní, migración interna vacía las aulas en el estado de Bolívar. Miren cómo están las escuelas. Una deserción escolar marcada por los cambios en colegios privados a públicos y la movilidad hacia otras regiones del país. Las condiciones en las que están las unidades educativas tampoco son las más óptimas. Vean la Venezuela que mejora. Así que esto no lo va a escuchar usted en muy pocos medios. Por eso siempre decimos lo que pocos se atreven a decir. El diario La Nación del Táchira. Ausencia de datos oficiales no permite determinar en cuánto está la deserción escolar. Ni lo van a decir. Porque los gobiernos comunistas siempre les gusta manejar el secreto a su interés. Miren lo que dice esta ONG. La inflación de junio en Venezuela fue del 14,5. La más alta en lo que va de año. Servicio de Internet caído en la región de los Andes por corte de fibra óptica. La Venezuela que mejora. Y aquí hay una nota. ¿En qué condiciones se encuentra la estructura del puente internacional Simón Bolívar? También sale, por supuesto, lo del crimen de Carlos Lanz. Esa fue la noticia más cometada a nivel nacional. El regional del Zulia señala con relación a los impuestos de Lagunillas, de Cabimas, perdón. No hay ningún tipo de irregularidades en la aprobación de Sátrica. Lo dice la presidenta del Consejo Municipal de Cabimas. Además, en Miranda realizó acto de conmemoración de la firma del Acta de Independencia. Labores de limpieza en el municipio de Miranda. Y aquí, miren, esta nota no aparece, no la he visto en otros medios. Asesinan a venezolana en su residencia en Manaos, Brasil. Una venezolana de 27 años, identificada como Jamie Jenilet Vargas Rodríguez, fue asesinada apuñalada la tarde del martes 5 de julio en su residencia, ubicada en el callejón Aza Branca, cerca de la avenida Río Negro, en los barrios Mausinho de Manaos, Brasil. Eso está muy cerca de Venezuela, Manaos. Y el diario La Verdad del Zulia señala, expresa política denuncia que el deje sin, quiere detener a su esposo. He visto muchas denuncias sobre los organismos de inteligencia de Venezuela. Pero bueno, ¿cómo queda? En Venezuela no es que ha mejorado, que ahora hay más libertad. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Bajo estas condiciones, muchos. Imagínense, ¿cómo regresamos a Venezuela en manos de estos organismos de inteligencia? Que te, si te tienen un deseo, hasta te siembran, te siembran drogas, te siembran cosas, para que, para justificar la cárcel que te viene de seguro. Y también señala la verdad Zulia, entre los estados con más daños en infraestructura escolar. El daño es terrible. Tengo que reconocer que el gobernador Rosales ha hecho un gran esfuerzo, pero no es fácil. Igual el alcalde Rafael Ramírez, el alcalde, los alcaldes, pues en líneas generales están haciendo un esfuerzo, pero no es fácil. Y aquí hay otra nota. El alcalde de San Francisco invitó a los empresarios a pagar los tributos correspondientes. Hemos trabajado más que cualquier otra gestión en años, señala Gustavo Fernández, periodista abogado, y ahora actual alcalde del municipio de San Francisco, donde se empiezan a observar cambios, pero aún hay muchos problemas. Es normal, además. Y bueno, cerramos con el pitazo. Hijo de Carlos Lanz, mi padre murió de pie sin ser complaciente. Bueno, pero lo mató fue la mujer, que yo sepa. O hay otra cosa por ahí. Juan Mateo dice, primero justicia se reforma para dar un mejor servicio al país. Bueno, tiene que hacerlo porque primero justicia, a pesar de lo que digan, en el mapa ya no está. Además de que todos los partidos políticos venezolanos tienen muy poca, muy poca militancia, de verdad. No hay sistema. Sí, el SAIME está caído, tiene más de un mes caído. Y entonces el que esté necesitando un pasaporte, por ejemplo, los peloteros que representarán a Venezuela, están padeciendo de esa situación. Profesores universitarios exigen protección por amenazas que puedan recibir al reclamar. Vamos a ver. Ah, bueno, también los familiares protestan y exigen información sobre dirigentes de bandera roja detenidos. Está desatado los abusos de los organismos de inteligencia. En portuguesa, ex candidato chavista fue detenido por hurto perpetrado en planta de etanol de Cogede. Vamos a ver la declaración aquí de los profesores universitarios. Vamos a ver un pedacito del pitazo. Vamos a verlo. Vamos a escuchar. El pitazo. Vamos a ver. Es terrible la situación del gremio universitario, profesor. Trabajadores, trabajadores. Es terrible. Es terrible. A nivel de los videos, mire, apareció un muerto por ahí, Miguel, perdón, Roberto Enríquez. Creo que él era Copey. En la marcha de la patria joven. Bueno, él vuelve a hablar de Copey, Roberto Enríquez, pero no me queda claro esto, ¿no? Vamos a ver. En la marcha de la patria joven. Claro, los jóvenes cantando con sus banderas, con su algarabía juvenil. Y el señor, el viejo, emocionado, con los ojos mojados, le dice al hijo, hijo mío, ellos son la espalda y el escudo de los pobres. Ellos son la juventud demócrata cristiana. Bueno, ahí está Roberto Enríquez. Volviendo a la palestra pública, algunos comentarios sobre él. Aquí está Gustavo Fernández visitando, vamos a ver, visitando un anciano. Bueno, llevándole una silla de ruedas también a la labor social. Y aquí está un video que ayer no le... Ah, bueno, mire, Carlos Lan fue asesinado el 8 de agosto del 2020, el mismo día de su desaparición. Lo dice el portal La Tabla. Y aquí está lo que todavía no, no, nunca se ha esclarecido el tema de los recursos del fondo de pensiones de los trabajadores petroleros. Escuchemos esto. Yo recuerdo que en esa junta directiva, en la cual yo nunca estuve, sí han estado durante todo este tiempo, Azrual Chávez, Will Rangel y otras personas que deberían rendirle cuentas a ustedes. Bueno, la dinastía Rangel. Will Seidrian y Emanuel Rangel, los monarcas de Varinas andan preocupados en sus camionetas de 70 mil dólares, teléfonos de mil dólares comiendo exquisiteces, bailando en su finca el cafetal de fiesta en fiesta, sin preocupación económica alguna, vociferanía. Bueno, ahí está el liderazgo que ha tenido PDVSA, por lo menos el señor Rafael Ramírez. También tiene que explicar de dónde vienen los recursos. Aquí está el presidente de Salvador en el tema del decreto de estado de excepción y acabando con los Mara. Hay denuncias de violaciones de derechos humanos. Aquí está Juan Guaidó. Será que se cree el segundo Bolívar, pero tuvo tres años para hacerlo y no lo hizo. Y aquí está dos motorizados apabullando a un conductor. Y miren cómo reaccionó el conductor. La emprendió en contra de una moto. Y aquí también tienen ustedes un velorio de un guerrillero del ELN en Colombia. Los tipos armados y todo. Este narcoguerrillero del ELN en Colombia. Miren cómo lo están enterrando. Y usted ve a los tipos con las armas afuera y la bandera del ELN. ¿Cambiará esto con Petro? No sabemos. No sabemos. Y dice acá Venezuela ha tenido dos grandes éxodos. El primero a partir de acá y el segundo a partir de Maduro. Por cierto que hay consternación también en los Estados Unidos por otro atentado que se hizo. Además de los siete muertos de Illinois, otro atentado en Indiana. Creo que arrojó tres muertos. En Estados Unidos se está discutiendo mucho el tema de los derechos para portar armas. Señores, muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta aquí nos trajo el autobús. Fundamentalmente, notición.